Los días 7 y 8 de septiembre del presente año se desarrolló el Campamento de Comunicación en Defensa de la Amazonía y los Territorios Ancestrales. Este evento fue organizado por la Confeñae Ecuador y contó con la presencia de dirigentes nacionales. Se realizó en la comunidad Unión Base. Se encuentran aquí organizaciones de base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, las 23 organizaciones de base, pero también se encuentran colectivos y organizaciones también vinculados al mundo de la comunicación comunitaria y también la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Agradecer a la Confeñae, así mismo como CONAIE es una de las responsabilidades, fortalecer nuestras estructuras, fortalecer en cada una de las ramas, en este caso de comunicación, poder hacer este acompañamiento, de poder hacer esta vocería y también ahí compartir las estrategias de comunicación. Junto a las organizaciones de la Confeñae, comunicadores comunitarios y medios de comunicación, comunitarios populares y alternativos, se tomaron importantes resoluciones. Uno, se tomó lo siguiente, proponer que el Consejo de Gobierno de la Confeñae establezca mecanismos de articulación y reformas de estatutos para que las 23 organizaciones tengan dirigencias de comunicación. Esto que ya que hemos visto, según los análisis que hemos realizado, investigaciones, la Confeñae, sus 23 organizaciones, solamente 14 organizaciones no cuentan con dirigentes de comunicación, de las cuales solamente 9 organizaciones sí tienen dirigentes de comunicación. Entonces esto, viendo esta situación, se ha puesto en esta resolución para fortalecer y dar continuidad al trabajo de articulación para la reforma de las dirigencias de comunicaciones faltante. Crear una red regional de comunicación, de comunicadores populares, alternativos y comunitarios alineados a la estructura organizativa y los mandatos de la Confeñae, la Conaye y la COICA. Las principales funciones de la red serán lo siguiente, construir una estrategia de comunicación conjunta entre los actores de la red basada en la protección del territorio, derechos colectivos, de la naturaleza, comunicación militante, enfoque intercultural, intergenacional, de género y diversidad. Otro de los puntos es generar campañas de comunicación para los territorios que están en emergencia a través de la red regional. Crear encuentros regionales periódicos mediante procesos asamblearios que traten las principales problemáticas de nuestros territorios. Articular con las organizaciones regionales, nacionales e internacionales que cuenten con fuentes de información confiables y validación para fortalecer la investigación y credibilidad de los productos comunicacionales. Generar campañas que visibilicen las economías locales comunitarias sostenibles en contraposición al extractivismo que evidencie que los sistemas de gestión territorial de los pueblos indígenas son efectivos para la mitigación en el tema del cambio climático y como último garantizar la formación continua y profesionalización de miembros de la red en atención a los principios de la cosmovisión, identidad, autodeterminación, diversidad cultural etaria y de género, sistemas de conocimientos ancestrales y seguridad digital. En este segundo punto de la resolución general del campamento de comunicación, pues hemos llegado al acuerdo donde que han firmado los dirigentes, los colectivos, los amigos quienes han venido a participar de este campamento. El acuerdo es acuerdo para la constitución de la red regional de comunicadores, comunicadoras populares, alternativas y comunitarios de la Amazonía ecuatoriana. Esa es la red que hemos conformado que agrupan a dirigentes de comunicación de las 23 federaciones, asimismo a colectivos de comunicación que trabajan en el tema comunitario, en el tema de la comunicación comunitaria, lo cual pues aquí están, esta red son los firmantes que podemos observar. Ello, como otro de los puntos de la resolución general del campamento de comunicación es, a mediano plazo encaminar la conformación de una asociación de comunicadores comunitarios a nivel regional, para reivindicar derechos y proteger la seguridad de comunicadores y comunicadoras comunitarios. Otro de los puntos de la resolución general es lo siguiente, ratificar la resolución de la CONAIE de crear una agencia de noticias comunitarias, populares y alternativas, como organización regional, respaldamos esta iniciativa para alimentar la agencia desde los territorios amazónicos. Y como última resolución, es articular con las redes nacionales e internacionales de derechos humanos que visibilicen el trabajo comunicacional y alerten de forma temprana sobre la problemática de la criminalización de los comunicadores y comunicadoras comunitarios. Otro de las resoluciones es crear un protocolo de comunicación en conjunto que garantice la seguridad digital de los miembros de la red y demás actores quienes están involucrados y quienes seguirán involucrándose en este proceso de comunicación comunitaria de la Amazonía ecuatoriana. Como último, es construir una campaña que denuncie la violación de los derechos humanos y colectivos por las declaratorias de áreas protegidas sin consultas que se superponen con territorios ancestrales indígenas en la Amazonía, amenazas extractivas, nuevas formas de colonización y mercantilización de los territorios y sobre las problemáticas que afecten a la Amazonía ecuatoriana. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.